La temporada viene lenta, pero viene. Nosotros al día de hoy estamos teniendo un 53, un 54% de reservas, de lo cual adjudicable a 3 o 4 factores. Uno de ellos fue el bendito y agradecido mundial, en la cual todo el mundo estaba pensando en el mundial. También hay otro análisis de por qué las reservas vienen lentas. En principio nosotros hemos estudiado o hemos visto y hemos constatado con otros colegas de otros destinos, es que el turista potencialmente está cobrando los aguinaldos, saldar algunas deudas o algunas tarjetas, como para volver a empezar a planificar sus vacaciones. Cosa que de hecho se empieza a notar mayor movimiento desde que algunas provincias o algunos municipios ya han cobrado sus aguinaldos. Otro de los factores de por qué las cosas vienen lentas es que no tenemos el boom del previaje, hoy es toda una temporada plana, llamémosle así. Otro de los factores de la lentitud en las reservas tiene que ver ya en un dato que es triste, pero es nacional, que estamos inmersos en una crisis económica bastante profunda, y un estudio revelaba que el año pasado el 40% de la gente decidía no viajar por problemas económicos. Este año ese número ha crecido al 48.5%. Esta nota fue publicada en InfoA, en La Nación, lo cual son datos alarmantes, pero a ver, tenemos que confiar y estar completamente convencidos de que hemos hecho lo que teníamos que hacer como para poder tener una temporada sumamente buena y aceptable. Y por otro lado, potencializar, como lo hemos venido haciendo, potencializar lo que es el turismo de cercanías. Hoy con los aumentos de la nafta, todo lo que es alrededor de los 500 kilómetros insume menor gasto de locomoción, y eso nos favorece porque nosotros estamos en un centro, en el centro del país. Entonces, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Pampa, La Rioja, son todos destinos en los cuales nosotros notamos que hay mucha consulta que se transforma en posteriores reservas. Seguramente otro factor que no podemos omitir es el tema del agua, que ya estamos en emergencia hídrica, no solo aquí, sino en provincia, y han habido casos complicados en otros momentos con los turistas. Totalmente de acuerdo, pero también hay que ser claros con el tema del agua. El problema del agua es, te diría que en todos los centros turísticos del país, no es que Villa de Merlo falta el agua. Anda Carlos Paz. Si vos te vas a los amigos de Carlos Paz, vos vas a ver el lago que está solamente con el cauce del río San Antonio, donde, por ejemplo, ves toda la inmensidad del embudo y se llega a ver hasta el antiguo muro o el primer muro del dique San Roque. De ahí, me voy a Mar del Plata. Mar del Plata también está teniendo problemas de agua. O sea, que el turista venga tranquilo, que nosotros en Merlo nos estamos preparando. Y si no, si llegase a faltar agua, tenemos también los mecanismos como para abastecer a la demanda faltante. Santiago, por el otro lado, cambiando de tema, el de Javier Pedernera, digo, respecto a su puesto laboral, ¿qué tenés para decirnos? El Javi, por cuestiones personales, se ha retirado del equipo. Nosotros tenemos un maravilloso equipo de turismo conformado por estudiantes de la Facultad de Turismo y Urbanismo, en su mayoría. De hecho, los empleados temporales que nosotros tomamos son de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Obviamente, lamentamos muchísimo que haya elegido otro sector de trabajo como para poder desarrollar su vida profesional, pero la verdad es que el programa de gestión turística que nosotros presentamos hace 3 años, tiene un desarrollo en 4 años. Y en este cuarto y último año de gestión turística, nosotros ya teníamos armado todo lo que era el proceso de promoción. Obviamente, siempre hay que darle el marco, generar el producto, generar las visitas en las redes, en las páginas, pero la estructura está armada. Es un jugador que lo vamos a sentir, pero bajo ningún punto de vista el equipo va a empezar a perder porque este jugador haya decidido viajar a otro lugar o ir a otro lugar.